¡Uff! ¡Reviví! ¡Hola! ¡Que se me caigo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Ay! ¡Cositas! Ya vine a darles amor. Como siempre, espero que estén súper bien. Yo soy Angélica y es un gusto, en serio, es un gustazo estar de nuevo con todos ustedes. Volviendo a la cosa seria. Perdón, me cambié, me dabé el sol cañón. Hace tiempo les pregunté a través de Facebook qué era lo que querían ver en el siguiente video. Y obviamente el título del video dice qué es lo que vamos a ver hoy. Y es que yo sé que les encanta que les cocine y a mí me encanta y me fascina, en serio, me fascina cocinar para todos ustedes. También me encanta comer, hay que admitirlo. Y digamos que me adelanté un poquito con esto del Halloween, que si no has visto los videos te los dejo por acá. No sé por qué motivo lo hice, pero ok, no pasó nada. Y hagamos como que nada pasó. Y vamos a empezar como si esto apenas empezara el otoño y no estuviera algo atrasadita. Así que vamos a ver el próximo video y en serio espero que les guste mucho, mucho. Lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Cuatro manzanas, una taza de harina, polvo para hornear, azúcar, mucho menos de lo que hay aquí, sal, también vamos a necesitar canela, aceite, una taza de leche y un huevo. Lo primero que vamos a hacer es revolver nuestros ingredientes en un traste como este. Pondremos una taza de leche junto con cuatro cucharadas de aceite. Agregamos también un huevo y la taza de harina. Y por último, dos cucharadas de azúcar, un cuarto de cucharadita de polvo para hornear y canela. Esto te lo dejo a tu gusto. Lo batimos y lo dejamos reposar por unos 20 minutos. Mientras tanto, vamos a ir cortando rodajas de nuestras manzanas. Estoy utilizando manzanas verdes, que en realidad son algo amarillas, pero puedes utilizar cualquier tipo de manzanas. Eso sí, cambia ligeramente el sabor. Ahora nuestra rodaja de manzana, vamos a hacerles unos sellitos por la parte de en medio con ayuda de una taza. En serio que se quite el centro súper rápido de esta manera. Vamos a quitarle la humedad a nuestras manzanas, metiéndolas un poco en harina. Esto es para que se le pegue perfectamente la mezcla. La mezcla no es una mezcla así súper espesa, es más bien algo muy ligerito. Y por último, cuando el aceite esté súper bien caliente, lo vamos a meter a freír. No sé cómo explicarles, pero la manzana se pone así blandita y además tiene un toquecito a canela que... ¡Ay, se ve muy rico! Para finalizar, vamos a hacer una revoltura de azúcar con canela y la espolvoreamos por encima. Eso fue todo el video, espero que les haya gustado un buen. En serio, espero que les haya gustado mucho. Todo lo hago con mucho amor para ustedes. No saben, no tienen ni idea de cuánto los quiero. Y por cierto, muchas gracias a Kitty Bonita y Arleth Melendres por recordarme que debo subir video. Ellos fueron las que me preguntaron que para cuándo. Y pues aquí está el video que les prometí. Les voy a dejar el enlace de la ropa que estoy usando por si quieren adquirirla. Lo dejo siempre en la parte de abajo. Y no se olviden de buscarme en las redes sociales para que estemos en contacto. Este se encuentra en la parte de abajo. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y Blog. Un favor enorme, enorme chicos, compartan este video a través de sus redes sociales. Pueden buscar abajo donde dice compartir. O simplemente copiar en el enlace y pegarlo en sus redes sociales. Me ayudan un buen, además que ayudan que este canal tenga más ambiente. No se olviden que los amo un buen, son mis preciosuras cositas lindas. Les mando un beso enorme, enorme y un abrazo gigantesco. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye.